Muy buenos días. Yo le voy a pedir a los equipos de la UESP que, si es posible, nos trasladen esto aquí al frente para que los amigos de los medios de comunicación lo puedan ver mucho mejor y podamos ilustrar a los bogotanos sobre el cambio tan importante para su calidad de vida, su bienestar, su seguridad, que Iluminar a Bogotá tiene. Como ya lo hemos mencionado aquí, cuando nosotros llegamos, cerca de la mitad de la ciudad todavía estaba en sodio. Una tecnología vieja, una tecnología contaminante, una tecnología que no ilumina bien, esa es la verdad, no ilumina bien a una ciudad tan intensa, tan movida, tan nocturna, de vida nocturna tan intensa como Bogotá. Y mucha gente se preguntará, bueno, eso de haber llegado a un acuerdo del Grupo Energía con Enel y tener nuestra nueva empresa que tenemos este año, Enel Colombia, ¿eso de qué nos sirve, alcaldesa? Bueno, nos sirve de que después de dos años de trabajo conjunto de haber llegado a ese acuerdo, vamos a hacer ahorita en seis meses lo que no habíamos podido hacer los dos primeros años, porque ya tenemos un acuerdo, un plan de trabajo, unas inversiones claras, con 213 mil millones de pesos de los impuestos de los bogotanos, vamos a entregar una Bogotá 100% iluminada, 100% blanca, 100% sostenible, menos consumo de energía, más barata para el ciudadano y más útil para el funcionamiento de la ciudad. De eso sirve llegar a acuerdos. Eso fue lo que hicimos con el Grupo Energía y con Enel, con nuestra nueva empresa Enel Colombia. Y esa empresa ha llegado a un acuerdo con la OAS, que es quien administra el alumbrado público de la ciudad en conjunto con Enel. Ese acuerdo llevaba ahí trabado, yo no sé cuántos años, no se habían podido poner de acuerdo en cómo modernizar la ciudad, en cuánto costaba, en cómo lo íbamos a hacer. Y aquí nos pusimos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo, pusimos la plata, pusimos el plan y uno de los regalos de Navidad de Bogotá este año es que estará 100% iluminada, 100% blanca, 100% segura. Y eso ya tiene, les voy a contar otro efecto, nos acompañaron ayer los amigos de los medios de comunicación. Ayer lanzamos en la jugada por Bogotá. A partir de anoche, en más de 100 barrios, en 100 parques, 6.000 jugadores, en 1.200 competencias deportivas van a estar todas las noches compitiendo, jugando, haciendo deporte, creando vida comunitaria en los diferentes barrios y localidades de Bogotá. En la jugada por Bogotá, que son campeonatos deportivos nocturnos, pues no se podría hacer si no tuviéramos buena iluminación. Podríamos tener el parque, podríamos tener las jugadoras, los jugadores, los balones, pero pues sin iluminación no se usa un parque en la noche. De manera que estas son las cosas que se posibilitan. Menos accidentes en las vías, menos accidentes peatonales, menos accidentes de ciclistas, que en las noches, pues es difícil ver cualquier fisura que haya, cualquier obstrucción que haya en la vía. Uno no la ve y ¡pum! Se va y se accidenta, ¿verdad? De manera que esto es más seguridad, más bienestar, menos accidentalidad. Para los bogotanos y bogotanas, menos costo, porque es que cada luz de esa amarilla nos cuesta más y nos ilumina menos. ¿Sí? Ese era el drama. Es más cara, tiene menos vida útil, nos toca andarla cambiando cada rato, eso es más platica que tenemos que pagar. Entonces, esa luz amarilla era más cara, más contaminante y menos iluminante. Mientras que esta blanca, ¿sí? Es más baratica, nos toca cambiarla menos, dura más, contamina menos, porque es que ese sodio de la amarilla además contamina el medio ambiente, genera gases de efecto invernadero y nos ilumina mejor. Entonces, esa es la maravilla de esta inversión. Nos quedan cerca de 55 mil luminarias por cambiar este año. Bogotá tiene, para que los bogotanos sepan, alrededor de 361 mil luminarias. Las 361 mil luminarias de Bogotá serán blanca, tecnología LED o equivalente, y nos iluminarán 24-7, siempre que los necesitemos, ante cualquier eventualidad. Tendremos noches más seguras, noches con más entretenimiento, noches con más deporte, noches con más actividad económica también, y eso, por supuesto, redunda en mayor crecimiento, en mayor vitalidad también, en mayor tranquilidad para todos nuestros ciudadanos. Pongo el ejemplo de la jugada por Bogotá, porque es que lo lanzamos ayer. Ayer empezamos en 100 parques de la ciudad, en las 20 localidades, 6 mil jugadoras y jugadores harán 1.200 competencias deportivas en las noches en Bogotá, en los diferentes barrios, gracias a que tenemos más iluminación, más frentes de seguridad, más actividad deportiva. Yo quiero agradecerle muchísimo, por supuesto, al Grupo de Energía y a nuestra empresa en el Colombia, que son quienes en la vida de verdad cambian, instalan, operan, mantienen esta iluminación pública de la ciudad, y agradecerle muchísimo al equipo de la UAESP. Amanda y todo el equipo de la UAESP realmente está haciendo una transformación espectacular de Bogotá. Es la directora de la UAESP, pero en la vida de verdad es como la subsecretaria de seguridad, porque es quien se encarga. El tema de la limpieza de la ciudad, fundamental para la seguridad. El tema del reciclaje de la ciudad, fundamental para la ciudad, no para la seguridad. Y de la iluminación, entre la limpieza, el reciclaje y la iluminación, esa es como la mitad de la seguridad de Bogotá. De manera que aquí, la Secretaría de Seguridad debe darle una bonificación aquí a los equipos de la UAESP, porque son realmente su más y mejor aliado. Y cuando la gente nos pregunta cuál es nuestra política de seguridad, es que toda la Alcaldía Mayor de Seguridad, la Alcaldía Mayor de Bogotá, trabaja en los temas de seguridad. Miren lo que les estoy contando. Tenemos los frentes de seguridad y las redes de cuidado, que eso lo organizan nuestros equipos de frentes de seguridad y diálogo de la Secretaría. Pero tenemos iluminación, ¿cierto? Pero también toda la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte está poniendo en la jugada por Bogotá y campeonatos deportivos en las noches, en los barrios, en los parques. Porque es que los parques son para jugar, no son para los jíbaros. Que los parques en las noches los usen los jóvenes, las mujeres y hombres jóvenes que compiten en diferentes deportes, microfútbol, entre otros. Que lo organizen las comunidades para que tengamos gimnasio nocturno, que les encanta, por ejemplo, a los adultos mayores. Para que también tengamos actividades comunitarias, bazares, encuentros de arte y cultura los fines de semana, como los que está programando el IDARTES. Eso es seguridad. Un barrio con vida comunitaria, con organización comunitaria, con actividad cultural y deportiva en sus espacios públicos, con frente de seguridad organizado, coordinado con todo el trabajo social de la alcaldía y todo el trabajo de nuestra policía, es un barrio seguro. De manera que cuando nos unimos, cuando trabajamos juntos, cuando dejamos peleas y controversias atrás y nos ponemos propósitos de ciudad, salimos adelante. Ese es el ejemplo que está dando Bogotá. Así que a Bogotá, con sus impuestos, con 213 mil millones de pesos que han pagado los ciudadanos de Bogotá, podrá tener a diciembre de este año cambiadas las últimas 55 mil luminarias que nos hacen falta para que como regalo de Navidad, de esta Navidad que va a volver a brillar en Bogotá, tengamos Bogotá 100% iluminada, 100% blanca, 100% segura, 100% competitiva. Muchísimas gracias a todos y a todas.